Sertamen Regional Gay Boy 2015 El pasado 3 de octubre se realizó el Sertamen Regional Gay Boy 2015 en el municipio de Lagos de Moreno. Cinco fueron los participantes de este evento. Jalos Totitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Cañadas de Obregón y San Ignacio Cerro Gordo. El Sertamen constó de tres etapas. La primera fue casual en donde cada chico hizo su autopresentación. La segunda etapa fue traje típico en donde cada participante presentó el traje de su municipio y para finalizar el traje de gala en donde se desarrolló un tema para la comunidad gay. El ganador de este Sertamen fue el joven Manuel Sánchez Martínez del municipio de San Ignacio Cerro Gordo. Comenta que se siente muy contenta debido a que es la primera vez que este municipio participa y se lleva la corona. No esperaba el truco para saludarse, pero me sentí muy contento, muy emocionado, ya que es una corona que se trae a San Ignacio por primera vez. Y es la primera vez que un gay participa fuera de este municipio. Manuel Sánchez dice que vienen nuevas metas para él y seguirá representando al municipio en diferentes certámenes. Yasmín Jiménez para Cuarto de Guerra. ¡Suscríbete al canal!